Buenas tardes, hoy iniciaremos con la etapa del tema relacionado al proceso legislativo en Guatemala. Este tema es parte de las puentes formales originarias del derecho y en este momento lo que vamos a explicar es la forma en la cual se crean las leyes en Guatemala a través del órgano encargado de la legislación en Guatemala, que es el Congreso de la República. Muy bien, el tema a tratar esta tarde se intitula Proceso Legislativo en Guatemala. El artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que la potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República. Asimismo, el tratadista Pérez Nieto indica que el proceso legislativo es el acto mediante el cual se encaminan todos los trámites o gestiones para la creación de una ley. Este acto encaminado para la creación de la ley está encargado en nuestra legislación por parte del organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República, es lo que se le denomina proceso legislativo en Guatemala. Para hablar del proceso legislativo en Guatemala tenemos que tener nuevamente la definición de qué es legislación. Legislación es el proceso mediante el cual uno o más órganos del Estado someten a consideración al órgano legislativo determinadas normas jurídicas de carácter general y obligatorios y obligatorios y que específicamente reciben la denominación de leyes. Este proceso mediante el cual se van a someter proyectos de ley al órgano encargado de la legislación que es el Congreso de la República para imponer en vigor, como dice la definición, determinadas normas jurídicas de carácter general y de observancia obligatoria que específicamente recibirán la denominación de leyes es lo que se denomina legislación y es parte de lo que es el proceso legislativo en Guatemala. Las fases del proceso legislativo en Guatemala están determinadas en una forma ordenada y coherente para ver cada una de estas etapas por las cuales se va creando la ley, nuestro medio. Estas etapas del proceso legislativo son 1. Iniciativa 2. Presentación 3. Admisión 4. Discusión 5. Aprobación 6. Sanción 7. Promulgación y 8. Publicación Adicionalmente, existen otras dos fases extraordinarias que son competencia dentro del proceso legislativo. Entre ellas tenemos el veto, repito, el veto y la primacía legislativa. Las fases que son competencia exclusiva del Congreso de la República de este proceso legislativo son 1. Iniciativa 2. Presentación 3. Admisión 4. Discusión 5. Aprobación Y la fase extraordinaria que es competencia exclusiva del organismo legislativo es decir, del Congreso de la República, se denomina primacía legislativa. Ahora bien, las fases que son competencia exclusiva del organismo ejecutivo son sanción, promulgación y publicación. Y la fase extraordinaria que es competencia única del organismo ejecutivo se denomina veto. Entonces, reiteremos nuevamente las fases del proceso legislativo en Guatemala. 1. Iniciativa 2. Presentación 3. Admisión 4. Discusión 5. Aprobación 6. Sanción 7. Promulgación 8. Publicación 8. Fases extraordinarias del proceso legislativo 1. Beto 2. Primacía legislativa Las fases que son competencia exclusiva del Congreso de la República en el proceso legislativo, es decir, del organismo legislativo son las siguientes 1. Admisión 2. Presentación 3. Discusión 4. Admisión 5. Aprobación Fase extraordinaria competencia del organismo legislativo, se denomina primacía legislativa Las fases que son competencia exclusiva del organismo ejecutivo dentro del proceso legislativo son las siguientes 1. Sanción 2. Promulgación 3. Publicación La fase extraordinaria competencia exclusiva del organismo ejecutivo, se denomina Beto Bien, ya habiendo analizado jerárquicamente las fases del proceso legislativo en Guatemala Pasemos a analizar a continuación en qué consiste cada una de estas fases del proceso legislativo Analicemos en qué consiste la primera fase que se denomina iniciativa La iniciativa es el acto por medio del cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley a efecto que el mismo sea promulgado previo a cumplir con las fases del proceso legislativo en Guatemala De conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala tienen iniciativa de ley 1. Los diputados al Congreso de la República 2. El organismo ejecutivo 3. La Corte Suprema de Justicia 4. La Universidad de San Carlos de Guatemala 5. El Tribunal Supremo Electoral Reitero La fase denominada iniciativa es el acto por medio del cual uno o más órganos del Estado someten a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley a efecto de que el mismo sea promulgado previo a cumplir con las etapas del proceso legislativo de Guatemala y de conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala tienen iniciativa de ley los siguientes órganos 1. Diputados del Congreso de la República 2. El organismo ejecutivo 3. La Corte Suprema de Justicia 4. La Universidad de San Carlos de Guatemala 5. El Tribunal Supremo Electoral La segunda fase del proceso legislativo se denomina presentación La presentación es el acto por virtud del cual el Congreso de la República permite que un proyecto de ley que le es sometido a su consideración continúe con su trámite correspondiente Esto lo tenemos regulado en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala Asimismo, la ley del régimen interior del Congreso de la República establece que este acto de presentación está integrado por el procedimiento siguiente Uno, forma de presentación y órgano ante el cual se presenta Dos, lectura y tres, dictamen de la Comisión Una vez presentado el proyecto de ley y cumplido con la fase de la ley del régimen interior del Congreso de la República que es la forma de presentación y órgano ante el que se presenta Darle lectura y posteriormente elaborar el dictamen de la Comisión Pasamos a una tercera fase de ese proceso legislativo que se denomina admisión La admisión consiste en el sometimiento al pleno del proyecto de ley por parte del Congreso de la República del mismo Este procedimiento consiste en regresar o devolver al pleno del Congreso de la República el dictamen favorable con el proyecto de ley a efecto de que ambos sean sometidos a su consideración Si es únicamente sometido el proyecto de ley sin el dictamen al pleno del Congreso de la República esto implicará su admisión Esta fase la encontramos regulada en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala Una vez admitido el proyecto de ley con su dictamen o sin su dictamen y aceptado por el Congreso de la República pasamos a una cuarta fase de ese proceso legislativo y esta fase se denomina discusión ¿En qué consiste la fase de discusión? Es el acto por el cual el Congreso de la República debate sobre el proyecto de ley a efecto de aprobarlo o improbarlo con el trámite que establece la ley del régimen interior del Congreso de la República Esto lo encontramos regulado en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala El procedimiento para este trámite del proyecto de ley debe de observar lo establecido en la ley orgánica del régimen interior del Congreso de la República y debe de someterse a discusión en tres sesiones Lógicamente esas tres sesiones deben ser celebradas en distintos días y no podrá votarse ese proyecto de ley hasta que se tenga suficientemente discutido en la tercera sesión Se exceptúa de este trámite aquellos casos por el cual el Congreso de la República se considere de emergencia nacional Solo se discutirá en una sola sesión cuando son casos de emergencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de total de diputados que integran y conforman el Congreso de la República Esto de conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política reitero de la República de Guatemala Una vez discutido un proyecto de ley en tres sesiones normales o en caso de una sesión de emergencia pasamos a la quinta fase que se denomina aprobación ¿En qué consiste la fase del proceso legislativo denominada aprobación? Es la declaración que realiza el Poder Legislativo habiendo el proyecto de ley cumplido con todas las etapas en las cuales se ha intervenido aprobándolo con el sistema de votación Este procedimiento debe ser de votación debe ser de la mitad más uno de total de diputados que integran o conforman el Congreso de la República Esta votación puede ser breve y en forma sencilla Puede ser levantando la mano Puede ser nominal por lista por cédula y en forma secreta Aprobado un proyecto de ley la Junta Directiva del Congreso de la República deberá enviarlo con ese dictamen de aprobación al Ejecutivo en un plazo no mayor de 10 días para su sanción promulgación y publicación Esta fase de aprobación se encuentra regulada en el artículo 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala Después de la aprobación y remitido un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República en el plazo de 10 días lo debe remitir al organismo ejecutivo para que continúe con el trámite de ese proceso legislativo y pasamos a una sexta etapa del proceso legislativo que se denomina sanción ¿En qué consiste la sanción? Es la aceptación de un proyecto de ley que realiza el poder ejecutivo El presidente de la República tiene la facultad de sancionar el proyecto de ley adoptando una posición de carácter positivo o bien vetarlo es decir rechazarlo asumiendo una posición de carácter negativo Eso está regulado en el artículo 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala Una vez sancionado un proyecto de ley pasamos a una séptima etapa que se denomina promulgación ¿En qué consiste la promulgación? Es el mero reconocimiento formal que el organismo que el organismo ejecutivo realiza cuando un proyecto de ley ha sufrido todas las etapas necesarias para ser publicado como norma de observancia obligatoria dentro del territorio Esto lo tenemos regulado esta fase de promulgación que es el reconocimiento formal también lo tenemos regulado en el artículo 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala Promulgada o promulgado un proyecto de ley pasamos a una octava fase del proceso legislativo Esta fase se denomina publicación La publicación es el acto por medio del cual el Estado hace del conocimiento a la población de un proyecto de ley Todos los proyectos de ley que han sido sancionados y promulgados por el Ejecutivo se publican en el Diario Oficial En Guatemala el Diario Oficial se denomina Diario de Centroamérica Esto lo tenemos regulado en el artículo 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala Adicionalmente existe una novena etapa que a algunos tratadistas no le dan el carácter de fase de etapas del proceso legislativo Pero hablemos de la iniciación de la vigencia de la ley La iniciación de la vigencia de la ley es el periodo que media entre la fecha en que una ley comienza a surtir efectos y finaliza hasta que la misma es abrogada es decir ya no es vigente ha terminado sus efectos jurídicos o sea que es el tiempo de vigencia de una ley luego se llama iniciación de la vigencia de la ley Algunos tratadistas reitero no le dan el carácter de fase del proceso legislativo pero se desprende que dentro de lo interpretado por el artículo 180 de la constitución de la república de Guatemala constituye una fase del proceso legislativo en Guatemala Ya habiendo hablado de las fases del proceso legislativo en Guatemala analicemos esas dos fases extraordinarias que les había indicado al inicio de la clase del proceso legislativo en Guatemala analicemos a continuación en qué consiste el veto y en qué consiste la primacía legislativa miremos el veto el veto es la potestad que tiene el presidente de la república previo acuerdo tomado en consejo de ministros de oponerse a sancionar una ley devolviéndolo al organismo legislativo con las modificaciones y las observaciones pertinentes esta potestad del veto está regulado en el artículo 178 de la constitución política de la república de Guatemala repito el veto es la potestad legislativa la potestad que tiene perdón la potestad que tiene el presidente de la república previo acuerdo tomado en consejo de ministros de oponerse a sancionar una ley devolviéndolo al organismo legislativo con las modificaciones y las observaciones que se consideren pertinentes lo encontramos regulado en el artículo 178 de la constitución política de la república de Guatemala analicemos a continuación en qué consiste la primacía legislativa la primacía legislativa es la facultad que tiene el congreso de la república para aceptar o no las modificaciones y observaciones planteadas por el organismo ejecutivo si el congreso de la república no acepta esas observaciones y modificaciones debe de ratificarlo en el pleno del congreso de la república y ratificado por el pleno del congreso de la república deberá regresarlo nuevamente al ejecutivo para su sanción y promulgación pero si el ejecutivo se niega a sancionar y promulgar este proyecto de ley que fue ratificado por el congreso de la república a través de la ejecución del principio de privacidad legislativa la junta directiva del congreso de la república lo mandará publicar en el diario oficial y esta surtirá efectos como norma de observancia de territorio dentro de la república de guatemala pero aquí existe una una condición para hacer uso de este principio de primacía legislativa sea necesario del voto de las dos terceras partes de total de diputados que integran y conforman el congreso de la república este principio de primacía legislativa está regulado en el artículo 179 de la constitución política de la república de guatemala repito la primacía legislativa es la facultad que tiene el congreso de la república para aceptar o no las observaciones o modificaciones hechas por el organismo ejecutivo si no las acepta esas observaciones o modificaciones el congreso deberá ratificar en una asamblea con los diputados el proyecto de ley anteriormente aprobado por ellos para devolverlo nuevamente al ejecutivo para que lo sancione y lo promulgue si el ejecutivo se niega a sancionar y promulgar un proyecto de ley la junta directiva del congreso de la república lo mandará publicar en el diario oficial y surtirá sus efectos jurídicos como norma de observancia obligatoria dentro del territorio nacional y para hacer uso de esta potestad del congreso de la república de la se denomina primacía legislativa repito se necesita del voto de las dos terceras partes de la totalidad de diputados que integran y conforman el congreso de la república esto lo tenemos regulado en el artículo ciento setenta y nueve de la constitución política de la república de guatemala también hay un término técnico dentro del proceso legislativo que recibe nombre de vacateo legis la vacateo legis es en español lo que se denomina vacancia de la ley en qué consiste esta vacateo legis es el periodo que media entre la publicación de una ley y momento que la ley empieza a surtir efectos dentro de un territorio nacional o sea el periodo que media entre la publicación de una ley y el momento en que la ley empieza a surtir efectos dentro del territorio nacional se denomina vacateo legis analicemos un ejemplo supongamos supongamos que hoy fue publicada una ley pero se señala que se aplicará dentro de treinta días a ese tiempo que media entre hoy y el último día de los treinta a ese tiempo se denomina vacateo legis eso está regulado en el artículo ciento ochenta de la constitución política de la república de guatemala ya se ha analizado todas las fases del proceso legislativo y sus incidencias extraordinarias hablemos a continuación de los sistemas de iniciación de la vigencia de la ley doctrinariamente existen dos sistemas de iniciación de la vigencia de la ley estos son uno sistema sincrónico y dos sistema sucesivo reitero doctrinariamente existen dos sistemas de iniciación de la vigencia de la ley estos son uno sistema sincrónico dos sistema sucesivo analicemos en qué consiste el sistema sincrónico es el sistema en el cual la iniciación de la vigencia de la ley se señala para todo el territorio en forma simultánea quiere decir que el sistema sincrónico de iniciación de la vigencia de la ley se señala la ley para todo el territorio en forma inmediata y simultánea en un mismo día para todo el territorio este sistema sincrónico es el que adopta nuestro ordenamiento jurídico de conformidad con el artículo 180 de la constitución política de la república de guatemala reitero el sistema sincrónico es el que adopta nuestro ordenamiento jurídico para establecer la vigencia de la ley dentro de todo el territorio nacional de conformidad con el artículo 180 de la constitución política de la república de guatemala ahora bien analicemos en qué consiste el sistema sucesivo este sistema sucesivo de iniciación de la vigencia de la ley es aquel que por razones de distancia a la fecha de iniciación de la vigencia señalado en la ley se le agregan adicionales términos calculados según la distancia quiere decir que la ley no entra en forma simultánea el mismo día en todo el territorio nacional en el sistema sucesivo porque se señalan como se dice fechas o etapas de iniciación en forma escalonada dentro de un territorio hasta que llega la orden de iniciación a la última parte de este territorio ese sistema sucesivo es adoptado por aquellos países de gran extensión territorial geográfica por ejemplo la república de México la república de Brasil y la república de Argentina en nuestra América Latina o sea que el sistema es por etapas o por razones de distancia por su extensión territorial no puede entrar inmediatamente en forma simultánea la ley de observancia obligatoria en su publicación para todo un territorio y se señalan razones de distancia y fechas de iniciación o plazos para que gradualmente esta ley vaya surtiendo gradualmente vigencia en lo que va recorriendo todo un territorio y reitero el sistema sucesivo es utilizado en aquellos estados países de gran extensión territorial como la república de México la república de Argentina y la república de Brasil en nuestro medio habiendo analizado los dos sistemas de iniciación de vigencia de la ley analicemos a continuación el fin de la vigencia de una ley cuando sea el fin de la vigencia de la ley lógicamente quiere decir que la misma termina su aplicación es decir ya no es derecho vigente más bien pasa a ser un derecho histórico o comúnmente reconocido como una fuente histórica doctrinariamente se conocen dos vocablos jóvenes que hacen referencia al fin de la vigencia de la ley ¿cuáles son esos dos vocablos doctrinarios que hacen referencia a este fin de la vigencia de la ley son los siguientes uno abrogación dos derogación reitero uno abrogación dos derogación analicemos en qué consiste la abrogación la abrogación se refiere a la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal recuerden recuérdense abrogación de la ley es la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal ¿en qué consiste la derogación? la derogación es la modificación parcial de la ley o cuerpo legal reitero la derogación es la modificación parcial de la ley o cuerpo legal esta diferencia de abrogación y derogación es solamente doctrinaria ya que en los cuerpos legales y los profesionales de derecho se refiere al término derogar aunque sea total o parcialmente una ley recordemos nuevamente que las fases del proceso legislativo en Guatemala que son propias del Congreso de la República son la iniciativa la presentación la admisión la discusión y aprobación y su fase extraordinaria propia y de competencia exclusiva del Congreso de la República se denomina primacía legislativa y las fases que corresponden con exclusividad es decir que son competencia dentro del proceso legislativo por parte del organismo ejecutivo son sanción promulgación y publicación y su fase extraordinaria propia del ejecutivo dentro del proceso legislativo se denomina BED con eso concluimos la clase virtual de esta jornada que está relacionada con las fases del proceso legislativo a continuación pasaremos a la fase de preguntas o dudas que tengan sobre el tema relacionado en esta jornada muy bien esperamos las preguntas o dudas jueves licenciado si licenciado solo con respecto a abrogación disculpe cuerpo legal es el texto íntegro de una ley si yo hablo de la constitución política de la república de Guatemala estoy hablando de la totalidad de normas jurídicas o artículos que integran una ley si hablo del cuerpo legal del código penal quiero estar diciendo que es la totalidad de artículos que integran el código penal eso es un cuerpo legal el conjunto de una ley integra con todas sus normas jurídicas eso es un cuerpo legal el sistema sincrónico y sucesivo para el señor David Santos son sistemas de iniciación de la vigencia de la ley son términos doctrinarios sistema sincrónico es cuando la iniciación de la vigencia de la ley entra simultáneamente en mismo día en todo el territorio nacional o sea que la ley publicada entra en vigencia ese día de su publicación como norma de observancia obligatoria en ese mismo día simultáneamente en todo el territorio nacional ese sistema sincrónico es el que adopta el ordenamiento jurídico guatemalteco para establecer la vigencia de la ley que encontramos regulado reitero en el artículo 180 de la constitución política de la república de Guatemala ahora bien el sistema sucesivo es aquel sistema de iniciación de la vigencia de la ley que por razones de distancia al momento de su publicación de la ley se fijan periodos o plazos de iniciación de la vigencia para ese territorio en forma escalonada quiere decir que la ley no entra en vigencia simultáneamente el mismo día en todo el territorio porque se fijan fechas o plazos que gradualmente va entrando en vigencia de la ley en el territorio este sistema sucesivo de iniciación de la vigencia de ley se aplica en aquellos países de gran extensión territorial en su en su estado como por ejemplo la república de méxico la república de argentina y la república de brasil vacateo legis significa en término en español simple y sencillo vacancia de la ley licenciado buenas noches las fases de proceso legislativo son ocho fases se dividen también si lo que pasa de que para Sara Maribel unas fases son competencia del proceso del organismo legislativo y otras fases son competencia del organismo ejecutivo dentro de esas ocho fases fases que son competencia exclusiva del organismo legislativo es decir del congreso de la república es uno la iniciativa de ley dos la presentación tres la admisión cuatro la discusión y cinco la aprobación y su fase extraordinaria que es competencia del organismo legislativo es decir del congreso de la república se denomina primacía legislativa ahora bien las fases dentro de ese proceso legislativo que son de competencia exclusiva por el organismo ejecutivo sería uno la sanción dos la promulgación y tres la publicación y su fase extraordinaria del ejecutivo que es de competencia exclusiva de ese organismo ejecutivo se denomina veto la abrogación la abrogación sería el pase de la vigencia de una ley no cuando hablamos del término abrogación y derogación son dos términos doctrinarios que hacen referencia al fin de la vigencia de una ley es decir cuando la ley deja de surtir efectos dentro de un territorio ya no es vigente es una de un derecho histórico es una fuente histórica esos dos términos doctrinarios que hacen referencia al fin de la vigencia de la ley son abrogación y derogación abrogación es la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal y derogación es la modificación parcial de una ley o cuerpo legal Katie dice primacidad legislativa significa que aunque el presidente no apruebe una iniciativa del congreso de la república lo puede aprobar eso significa que el ejecutivo y el legislativo está en un mismo nivel jerárquico por así decirlo recuerden que existe división de poderes en nuestra constitución política por eso está constituida la república de Guatemala cada poder tiene su control y su representación lo que pasa que en el congreso de la república está en la representación de todos los pensamientos ideológicos de la sociedad o sea a través de los partidos políticos entonces el principio de privacidad legislativa es que no obstante puede ser que el presidente de la república haga uso del veto y no sancione una ley es decir rechaza el proyecto de ley aprobado por el organismo legislativo previo acuerdo tomado en consejo de ministros el congreso de la república tiene la potestad de hacer uso de la primacidad legislativa que es si no acepta las modificaciones que hace el ejecutivo a través del uso del veto hacia el congreso el congreso puede ratificar lo que ya aprobó con anterioridad aunque la misma haya sido vetado rechazada por el ejecutivo entonces lo manda a discutir nuevamente al pleno del congreso de la república y si el pleno hace uso de este principio de primacidad legislativa que debe ser con el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el congreso de la república lo devolverá nuevamente con la ratificación del proyecto de ley aprobado y ratificado por el congreso de la república al organismo ejecutivo para que lo sancione y lo promulgue y si el presidente de la república no firma ese proyecto para su sanción y promulgación lo hará en su ausencia la junta directiva del congreso de la república y lo mandará publicar en el diario oficial es decir en el diario de centroamérica como norma de observancia obligatoria dentro del territorio nacional a esa potestad se le denomina primacía legislativa bueno el sistema sincrónico ya lo explicamos vamos a ver el veto el veto el veto era postestad que tiene el congreso de la república previo acuerdo tomado en consejo de ministros de nos de oponerse a sancionar un proyecto de ley aprobado por el congreso de la república haciendo efectivo las observaciones y modificaciones pertinentes que establezcan ese veto o ese rechazo el propósito del veto del ejecutivo es hacer las enmiendas y modificaciones y parar el trámite del proceso legislativo para su sanción y promulgación le hace la observación porque el congreso porque el ejecutivo en consejo de ministros se opone a sancionar y promulgarlo en la ley para que haga una reflexión de esas modificaciones del congreso de la república porque puede ser que el congreso lo modifique y haga las observaciones que el ejecutivo le recomendó puede ser o si no hace uso del principio de primacidad legislativa en algunas ocasiones el congreso de la república entiende y hace y hace referencia a las modificaciones y observaciones del ejecutivo a través del ejercicio del veto porque se analiza y se vuelve a discutir que si existen algunos vacíos legales o errores o podrían ser principios de carácter inconstitucional que contenga una ley aprobada y que el ejecutivo le esté dando la referencia de que existen normas que deben ser modificadas pero son porque está dentro de los órganos del estado de los órganos por favor ¿Alguna otra duda, jóvenes? 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 El proceso legislativo, lógicamente, la iniciación de la ley, cuando la ley es de vigente, o sea que es una norma obligatoria de observancia general para toda la sociedad o toda la población. pero lo que pasa es que las leyes de emergencia nacional son decretadas por el Congreso de la República en una sola sesión, o sea, solo se discute en una sola sesión que se integra en el Congreso de la República estas leyes de emergencia nacional son de emergencia determinada, que quiere decir que su observancia es por un periodo ha entrado una ley, por ejemplo, que por una realidad pública, una emergencia nacional puede ser alguna de un periodo de la pandemia que estuvieron prorrogando los plazos de la ley prácticamente cuando se aplicó la ley de emergencia nacional en relación a lo que era la suspensión de garantías constitucionales por el problema de la pandemia, entonces se fijaron plazos términos de vigencia de la ley para poder solventar el problema de salud que estaba afectando a toda la población el organismo judicial es un órgano que tiene potestad legislativa de crear, de presentar proyectos de ley porque a él le corresponde la facultad de presentar proyectos de ley en relación a lo que es la regulación de nuevos delitos en el código penal a modificación de leyes como la ley civil y todo aquello que es potestad correspondiente de juzgar o establecerlo juzgado también puede hacer modificaciones en el código procesal penal y el código procesal civil porque la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado le corresponde a la corte suprema de justicia como órgano máximo y al organismo judicial por eso ellos tienen potestad de iniciativa de ley para Heidi Coslayar en su fase de legislativo del proceso legislativo está en iniciativa de presentación a misión, discusión y le faltó después aprobación y de ejecutivo se la tiene correcta solo que en el legislativo le falta la aprobación Bacateo Legis Aida Dicet es un término de carácter doctrinario se le denomina así porque es el tiempo en que la ley no es de observancia obligatoria porque es para que la población se entere de lo que ha sido fue sancionado y promulgado y publicado por el ejecutivo a través del proceso legislativo y que va a entrar una ley de observancia general para toda la población es el periodo de desgracia para que nos enteremos del contenido de una ley nueva y cuando ya surta sus efectos pues ya entra en vigencia inmediatamente como norma de observancia obligatoria en el territorio nacional entendamos que es lo que va a regular esa ley que comprendamos o nos comenzamos a familiarizar que es lo que va el contenido que va a regular esa ley por eso es indispensable esa fase de la Bacateo Legis la Bacateo Legis José Miguel puede ser de 30 días puede ser de 8 días puede ser de 1 año o 2 años eso lo dictamina el ejecutivo en su publicación si usted mira la última parte de la ley dice esta ley comenzará a publicar sus efectos comenzará a surtir efectos 8 días después de su publicación en el diario oficial algunos tienen 20, 30, 1 año 2 años o medianamente al día siguiente pero esa esa potestad lo tiene en la publicación de la ley indica el periodo en que la ley va a entrar de observancia obligatoria en el territorio nacional normalmente son 8 días que es el artículo 280 de la constitución pero puede disminuirse o ampliarse su plazo o su periodo que es el artículo En el último, el ejemplo de una abrogación, un término doctrinario, porque es un término doctrinario, la supresión total de una ley de cuerpo legal, fue cuando la ley de presupuesto nacional para que iba a entrar vigencia en este año, aprobado por el Congreso de la República el año pasado, fue abrogada porque prácticamente fue cuando hubo la famosa oposición y las manifestaciones por parte de la sociedad civil. Entonces el Congreso lo dejó sin efecto porque traía un presupuesto demasiado alto que prácticamente iba a afectar los intereses de la nación, entonces no le quedó más prácticamente, pero no fue abrogada. Lo que hizo prácticamente fue que el presidente utilizó el veto y la rechazó, y el Congreso aceptó esa modificación. Abrogación de una ley prácticamente sería cuando la ley ya no tiene efectos jurídicos, es decir, pasa a ser una fuente histórica. Una ley abrogada fue el Código Procesal Penal anterior, que ahora es un Código Procesal Penal que es de juicio oral, antes era procedimiento sumarial, era todo por escrito. Entonces el nuevo Código Procesal Penal que está actualmente vigente, abrogó el Código Procesal Penal anterior, o sea, entró una ley y la sustituyó y dejó sin efecto la ley anterior, ese sería un ejemplo de abrogación. Abrogación. Bien, ¿alguna otra duda o pobre? Si no, por favor, ponle a la clase de esta jornada. Y les dejo un plazo de tiempo para que ustedes puedan organizarse para su examen de mañana, o si quieren algo más que les traje con mucho gusto. Licenciado. Uno, lo realizaré, jóvenes, en la plataforma de Google Classroom. En modo que voy a realizar, porque les soy sincero, tengo mis dudas en esa plataforma, porque técnicamente no está funcionando como debería de funcionar. Entonces, para no meterlos a problemas, tanto ustedes como estudiantes que van a subir al lado porque no pueden entrar al examen, lo voy a practicar en Google Classroom. Y el enlace de examen usted lo va a tener a su disposición para que marquen sobre el link y entran a su examen. En Google Classroom lo voy a realizar con el examen. Por el momento, les soy sincero, yo en la plataforma de Google Classroom he visto muchos problemas y todavía también he visto, he analizado que muchos compañeros tienen problemas con su correo personal. Entonces, mejor jurémoslos en salud y lo voy a hacer en Google Classroom en esta oportunidad que es el primer examen parcial. Bueno, bueno, jóvenes. La puntuación del examen es 30 puntos, jóvenes. La puntuación del examen es 30 puntos. Recuerden que su examen de introducción al derecho 1 es el día 5 de marzo a las 18 horas, es decir, 6 de la tarde. Esa es la fecha calendarizada para su examen del día 5 de marzo. ¿Qué viene en el examen? Les reitero, Daniel Chiapas, no te has visto toda la información que se ha dado anteriormente. Te repito todo lo que viene en el examen. Lo que vamos a evaluar es la primera unidad, el tema de hombre, sociedad, Estado y Derecho. El tema de origen y esencia del Estado y el Derecho, concepción filosófica idealista y concepción filosófica materialista. De esos dos temas se han mandado los laboratorios, ahí está, pueden grabarse para estudiar, eso es. Bueno, jóvenes, yo considero que ya estamos, dejamos la clase en esta jornada. Los dejo descansar unos minutos para que se preparen para la segunda clase o por lo menos para que le dan algo de lo que le toca mañana en su examen. Les deseo una feliz noche, jóvenes, y éxitos en su prueba del día de mañana. Hasta pronto, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.